Hola que tal amigos como estan estas son las tres personas o fueron las tres personas mas importantes para Antonio Pedro Infante Hola que tal amigos como estan bienvenidos a su canal favorito Claudio Arturo Vlogs Misterios y Mas Antes de comenzar con este video programa los invito a que me regalen un like para que Youtube recomiende este video a mas personas Bienvenidos hermanos del misterio Así es amigos así es Hablamos de Antonio Pedro y se nos pone chinita la piel Si amigos Antonio Pedro Este personaje que ves a mis espaldas Este personaje que tiene todas las características de Pedro Infante amigos Y no estamos afirmando ni señalando categóricamente que sea Pedro Infante Lo que estamos advirtiendo, lo que estamos manifestando es que este personaje poseía todas las características de Pedro Infante Es evidente que puede haber en el mundo personas muy similares o iguales en muchos aspectos Pero es muy curioso, yo creo que el 0.0000001% quizás es completamente idéntico a nosotros Es decir, es posible pero es muy raro encontrar a una persona con las mismas características Sobre todo en el mismo país Sobre todo en el mismo entorno Sobre todo con las mismas, relacionándose con las mismas personalidades Este personaje Antonio Pedro que tu puedes observar a mis espaldas amigo Este personaje tenía la misma cicatriz Este personaje tenía las mismas características en su rostro Las mismas orejas, la misma figura de la oreja El mismo tipo de manos La misma forma de caminar La misma forma de hablar y de cantar La misma personalidad Evidentemente en una etapa muy, 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 muy adelantada Muy avanzada En una etapa ya muy, muy mayor, amigos y amigas Verlo igual sería un error garrafal El querer comparar a un Pedro Infante joven Con un Pedro Infante mayúsculo En una edad avanzada Pero bueno, el punto es Que estos tres personajes que ves en la pantalla amigo o amiga Se han manifestado, se manifiesta en las redes sociales Diversos investigadores señalan que ellos son Tres personas que fueron muy importantes Para Pedro Infante Para Antonio Pedro Es evidente Que hay más personas que se relacionaron con Antonio Pedro En sus etapas posteriores al trágico accidente Pero evidentemente estos tres personajes tuvieron Una gran repercusión En todo lo que se llama Antonio Pedro ¿Por qué, amigos? Estos tres personajes Mira Un antes Debemos recordar El video anterior Si te acuerdas del video anterior, ¿no? Si ya lo checaste, ¿no? Ya lo checaste En el video anterior, amigo o amiga Donde estaba yo muy sonriente por ahí Analizamos el corrido De la falsa muerte de Pedro Infante Un corrido compuesto precisamente Por uno de los personajes que hoy vamos a señalar Un corrido que fue Pues Que la historia de este corrido es Bastante Bastante interesante En ese momento del video anterior No teníamos claro todavía estos conceptos No teníamos claro Quienes eran Cada uno de los personajes Que estaban ahí señalados Pero ahora Gracias a la investigación Gracias al Empezar a descubrir Más pistas Empezamos a darnos cuenta De quiénes son estos personajes Así es, amigos Estos tres personajes Que puedes ver aquí El señor Erasmo Quijano El general Jesús Villalandero Y la señora Lucía Dorantes Amigos Manifestaron tener una gran trascendencia En la vida de Antonio Pedro ¿Por qué, amigo o amiga? Para empezar Debemos señalar a la señora Lucía Dorantes La señora que está Mira Justo aquí Ahí Se me borra el dedo Mira Es una falla de la Matrix Mira Es una falla de la Matrix Mira Ni modo Así es la Matrix Esta señora que está aquí La señora Lucía Dorantes Amigos Fue Quien Según la Teoría Quien Según la versión Más Manejada Por La comunidad Antonio Pedrista La señora Lucía Dorantes Fue quien lo encontró Muy enfermo Amigo o amiga En 1983 Y lo llevó A su casa Donde Vivió Apoyado por ella Si Y pues Esa fue Una Parte muy importante De la señora Lucía Dorantes Encontrarlo Cuidarlo Apoyarlo En esos momentos Cruciales Cuando Más se requería El apoyo Eso fue Eso fue lo que hizo La señora Lucía Dorantes Amigos Evidentemente un pilar Fundamental De la Vida Segunda De Antonio Pedro Infante Amigos Posterior Posteriormente Amigos El personaje Que vemos Aquí en el centro Mira Que cuando lo vemos Luego Luego Pensamos en un Personaje Si o no Al verlo Y al ver el apellido Mira Villalanderos Pues evidentemente Sabemos que este Personaje Hijo de Pancho Villa El general Jesús Villalanderos Hijo de Pancho Villa Tuvo un enorme Papel Según Manejan Las personas Que Conocen De esto Un enorme papel En la En el otorgamiento A Antonio Pedro De una Nueva identidad El fue Con sus Influencias Al ser General Al ser Hijo Sobre todo De Pancho Villa El fue Quien le consiguió Por así decirlo Amigos Amigas Una familia Una familia Que le prestara La identidad Según señalan Algunos investigadores De un hijo De esta familia Que se fue A Estados Unidos Y que no supieron Más de él Así Antonio Pedro Amigos Hermanos Del misterio Tomó La Identidad De José Antonio Hurtado Borjón Ya que Su Nombre Real Como señalan Muchos Como dice La teoría La hipótesis Pues Su nombre Real Fue Terminado Fue Acabado Fue Arrancado Por el gobierno De México Por órdenes De un Expresidente Particularmente La teoría Señala Al expresidente Miguel Alemán Valdés Ya no Era presidente En esos Momentos Pero Evidentemente El cachorro De la revolución Tenía un Peso Bastante Importante Al estilo Del Maximato Al estilo De calles Al estilo De los Al estilo De los grandes Presidentes Priistas Que ahora Ya nada Más Se Reformularon Evidentemente Amigos Miguel Alemán Tuvo Un peso Importante Y gracias Al general Jesús Villalanderos Antonio Pedro Pudo Según Señalan Tener Una Segunda Identidad Una Segunda Oportunidad Una Segunda Forma De poder Tratar De vivir Lo más Anónimo Posible Finalmente Tenemos a otro Personaje Bastante Crucial En la Historia De Del Antonio Pedrismo Que el señor Que es el señor Erasmo Quijano Amigos Hermanos Del misterio El compositor Erasmo Quijano A quien Pedro Le contó Lo que No se Había Atrevido A contar A nadie Amigo Bueno A más Que dos O tres Personas De su Círculo Muy Pero muy Íntimo Amigos Si Y es que Su compadre Jesús Villalanderos Compadre De Antonio Pedro Amigos Compadre De Antonio Pedro Que era de carácter Como su padre Pancho Villa Él fue El Jesús El general Jesús Villalanderos Él fue quien Le envió A Antonio Pedro A este Compositor Al señor Erasmo Quijano Lo mandó Al señor Erasmo Quijano Con Antonio Pedro Para que Le compusieran Su corrido El corrido De la falsa Muerte De Pedro Infante Amigos El general Jesús Villalanderos Y la señora Lucía Dorantes Acompañaron Amigos A Pedrito A muchos De sus shows En muchos De sus videos Aparecen allí En el público Estas Fueron Personas Honestas Personas Que lo apoyaron Personas Buenas Personas Que estaban Con él Y que Ayudaron al Ídolo de México Caído En desgracia El ídolo Caído En desgracia Por el abuso Del poder Y ni modo Que te atrevas A señalar Que en México El poder No abusa Pues entonces No en México Andaríamos en No sé Pues yo creo Que en ningún lado No Creo que el poder Siempre abusa Sea del color Que sea Así es Amigos Entonces Tú dirás No creo ¿Qué tiene que ver Este señor? Con este No me cuadra El asunto No creo En lo que estás diciendo Pedro Arturo Blocks ¿Verdad? Pero Gracias a investigadores Como el amigo Cuco Leiva Tenemos Gran información Ojalá un día Tengamos la posibilidad De Tener un acercamiento Mayúsculo Con el Gran investigador Cuco Leiva Que ha aportado Enormemente A este asunto Mira Vamos Vamos a pasar Un video Donde Entrevistaron Al señor Erasmo Quijano Este personaje Que ves aquí Que es el personaje Según entiendo Según comprendo Del video anterior Donde cantaba El corrido De la verdadera Historia De la verdadera De la El corrido De la falsa muerte De Pedro Infante Este señor De viva voz Te va a explicar Lo que te acabo De señalar Que Villa El general El hijo de Pancho Villa Lo mandó Con Antonio Pedro Para que le escribiese Su corrido Vamos a Te voy a poner Este video Mira Déjame aquí Le muevo un poco A ver si se escucha Esperemos que sí Vamos a ver Muy bien A ver Vamos a ver Me dijo Quijano Diga Mi general Porque ahora Es un corrido Mi compadre Pedro No mi general Yo voy a hablar Con un huerto Ya está huerto No no Dice Él vive Dice Te vas A México Llegas al estadio Azteca Pero es todo Lo nuestro Sí Pero si quieres Agarrar un coche Si no vas caminando Pero pregunté Por allí No Hace 5 o 10 minutos Yo fui caminando ¿Y qué? Ya Encontré Y luego Luego yo Cuando estaba Platicando conmigo Le expliqué su voz Sí Y me dije Usted Se va a llamar Antonio Pedro Este es Antonio Pedro Lo que estamos Escuchando Es el relato De este señor Erasmo Quijano Quien está señalando Cómo fue Que el general Jesús Villalanderos Lo mandó A la Ciudad de México Para que se encontrase Con Antonio Pedro O en este caso Pedro Infante Como lo señala A él Que le dijo Que estaba vivo Y que lo iba a encontrar Y que lo iba a mandar Para que Le compusiera Le compusiera Su corrido Vamos a seguir escuchando Yo vengo Por tu Discusión De tu compadre General Jesús Villalandero Que te hagan Un corrido Y espero que me des Teografía De tu hijo Adelante Entonces ya me dio Teografía Y sobre eso Le pide Haciendo el corrido Sí Ahí Que descanses Sí Me voy a decir Hablando Escuchen Este corrido Que hoy Les voy a cantar Dedicado a Pedro Infante Al ídolo nacional Pedro Infante No ha muerto Pedro Infante Sigue vivo Y el poder De un presidente Lo hizo El desaparecido Sí Padre Me dijo Quijano Dígame general Ahí está amigos Espero que se haya visto Aquí atrás En la pantalla Ahí está amigos Evidentemente Tú pudiste ser testigo De cómo el señor Erasmo Quijano Señala que El general Villalandero Lo mandó A entrevistarse Con Pedro Infante Que según lo que Él señala Aún vivía De allí surgió El corrido De la verdadera De la falsa muerte De Pedro Infante Amigos Que vimos En el video anterior Y que te invito A que lo veas Entonces aquí amigos Podemos observar Que evidentemente Son grandes personajes Que estuvieron Siempre Apoyando A Pedro Infante Evidentemente amigo Yo te puedo señalar Según mi punto de vista Según mi apreciación Que estos dos personajes Fueron Estos dos O sea La señora Lucía Y el general Jesús Villalanderos Pues enormes Tuvieron un peso enorme Trascendental Más allá de De que se hubiese O no realizado Un corrido Es evidente Que el general Villalanderos Al Presuntamente Otorgarle Una nueva identidad Y la señora Lucía Adorantes Al cuidarlo En las etapas Iniciales De su Tragedia Es evidente Que su peso Fue mayúsculo Amigos No queremos Demeritar Evidentemente El trabajo O la participación De otros personajes Pero inclusive Te puedo señalar Que hay más Personas Realmente Que fueron Trascendentes Como por ejemplo Su última Pareja Sentimental La persona La persona Que estuvo Con él Hasta el último Momento De su vida Hasta el momento En que Todo Todo Terminó Que estuvo Con él En el hospital Que estuvo Apoyándolo Su pareja Sentimental Que lo Acompañó Hasta Hasta el final Hubo muchas Personas Evidentemente El día de hoy Muchos se quieren Se intentan Colgar Señalando Que son amigos Íntimos Que se conocían Ha habido Gran cantidad De youtubers Y gran cantidad De personajes Por ahí Que ya ahora Manifiestan Que ellos Eran los más Cercanos Y que los más Íntimos Y que ellos Si intentando Aunque ha habido Este Aunque ha habido Señalamientos De parte De los que Si estuvieron Con Antonio Pedro Señalando Que son falsos Esos Esos falsos Amigos Verdad Que no son Verdaderos Pero bueno Amigos Lo que queríamos Hoy es rescatar A los Personajes Que fueron Cruciales En la vida Inicial De esta segunda Etapa De Pedro Infante O de Antonio Pedro Sale Muy bien amigos Pues esto es lo que Queríamos comentarles El día de hoy Y espero Que os haya gustado Este video Mucho Quiero mandar un saludo Este Para todos Los seguidores De este canal Evidentemente Un saludo También para Todas las personas Que estuvieron Comentando En el video Anterior Un saludo Para todos Ustedes Amigos Un saludo Para toda la gente Bonita Y también Quiero mandar un saludo Muy especial Para mi amigo Irineo Que me está Discuendo por allá En Des Moines Iowa Un saludo Para él Y pues Ánimo Y fortaleza En este Trance Duro Pero pues Le enviamos Un Un caluroso Abrazo Y Muy buena Vibra Para Su pronta Recuperación Y bueno Pues Esto es todo Lo que queríamos Comentar Amigos Cuídense Mucho Esto es Claudio Arturo Vlogs Misterios Y más Nos vemos En un Próximo Videoprograma Yo me despido Sin antes Recordarles Que Konichiwa Hasta pronto